Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Saint Seiya Awakening Como siempre deja tu like y suscríbete si no está, que se hace un montonazo, es totalmente gratis Tienes que ir en todas mis redes sociales, tienes también el Discord donde te puedes subir totalmente gratis Para solucionar dudas de hablar conmigo y de más gente Y tienes mi canal de Twitch donde me podrás ver en directo de domingo a jueves a las 17 horas Pensó a español, el viernes 17, acordaros de que haré directo de Cácaro Te estaré prácticamente toda la tarde y quiero hacer como 8 horas de directo o así Así que os recomiendo apoyarlo, estaros atentos porque a las 3 o así hora pensó a española Me pondré en directo 15.00 hora pensó a española a jugar al Dragon Ball Z Cácaro en exclusiva Así que bueno, pues os recomiendo pasar en la descripción Y bueno, hoy os traigo un vídeo de PvP que vamos a jugar PvP Pero os voy a decir, no sé cómo lo pondré realmente en el título y demás Os voy a decir que mañana sale un banner de Doco y de Xion Que bueno, que mañana os haré un vídeo de si recomiendo o no tirar De momento yo digo que no, de todas formas yo no le tiraré Porque tampoco es nuevo, yo sabéis que le tiro solamente a los nuevos Aunque no sea recomendable para crear contenido, para hacer vídeos Y a este no recomiendo tirarle, es para ahorrar Y mañana si queréis me lo dejáis en los comentarios Os hago un vídeo de las razones por las que no tirar Y que se viene, por qué ahorrar y demás Así que bueno, estamos ya en Platino 5 Llegamos en el anterior vídeo, no en el anterior, el de ayer Y bueno, pues vamos a seguir jugando a ver si somos capaces de seguir avanzando Y subir más rango, porque estamos en Platino 5 Y bueno, hay que intentar subir a Platino 1 o así, ¿sabes? Porque estamos en Platino 5, podemos descender de Platino Y no podemos descender de Platino Y bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Voy a quitar a Jun, yo creo Voy a llevar yo a Jun Últimamente estoy cambiando el equipo un poco He quitado a Milo Y me he puesto a Jun Bueno, a Jun, sí, a Jun y a Marin Porque le he subido los cosmos a Marin Y ahora mismo cubro un poco más Que bueno, estoy mejorando los cosmos Ya lo sabéis, os subí antes un vídeo sobre Cómo estoy mejorando los cosmos tan rápido Porque, bueno, evidentemente en cuanto pase una semana o así Ya tendré los cosmos más o menos a un nivel decente Y podré hacer un equipo tocho Que os quiero enseñar que dentro de poco pues lo tendréis Vale, vamos a meter a Jun por el señor Milo Y ya está, ya estamos ready, estamos ready Llevo a la tímida Afrodita de Bendición de los Dioses Y bueno, pues llevo a este equipo De momento es un equipo provisional, ya os digo Hay cuatro personajes que sí que voy a usar en otro equipo Que son Kiki, Luna, ¿por qué? ¿Por qué? Están al revés O sea, los cosmos Kiki los lleva mal Lleva mal los cosmos Kiki Porque es más rápido que Luna Lleva los cosmos mal Kiki No iba a hacer el turno de darle doble turno a Kiki Pero lleva los cosmos mal Kiki, eh Lleva los cosmos mal Kiki Porque se los he puesto automáticos Que estaban sin poner Y bueno, pues eso F F un poco en el chat Pero bueno, da igual No me afecta porque la estrategia no me afecta De este equipo Pero bueno Vale Ok, perfecto Tiramos Esto a Doko Perfecto Y ahora atacamos Ponga la cara Perfecto Vamos a ver cuánto daño hago Bueno, ha picado Ha picado Casi 15.000 de daño Ha picado Le ha picado bastante Aunque este lleva bastante buen nivel, eh Lleva bastante buen nivel No me va a provocar ninguno Bien, perfecto No sé para qué silencias a Shaka Porque realmente Shaka Se va a quitar el silencio Así que es un poco de tontería Pero bueno Vamos a atacar un poco a Mu Para quitarle un poco de vida Ahí estamos, perfecto Nos subimos un poco la La energía Que bueno, ya os digo No necesito doble turno Es un poco fail Lo de los cosmos Porque los puse automáticos sin mirar Para hacer el vídeo Porque solamente tenía puesto el cosmos legendario De todas formas, ya os digo Da igual porque Porque básicamente No voy a usar, digamos El doble turno en Kiki Así que da igual Por ese aspecto Pero bueno Vamos a ver si no me provoca Si no me provoca Estamos bien Porque si no me provoca Lo tenemos hecho Podemos ganar Vale, voy a tirar las pides Para recibir menos daño Porque Mu Hostia, Mu Que Mu ahora Vale, voy a tirar otro escudo Ok Si me guansoteo al Mu Lo hago, eh Si me guansoteo a Mu Vamos a intentar guansotearnos a Mu Tendría que haber cubierto a A Shaka Probablemente Es que me hizo guansoteo Si me guansoteo al Mu Lo tenemos hecho, eh Directamente Si me guansoteo al Mu Lo tenemos hecho Doble turno a 100 Vale Solamente le vamos a dar un turno a Shaka Porque me la puede liar ahora mismo El Mu Con la contra Así que como no quiero que me la lia con la contra Voy a intentar quitármelo de en medio Ya en este turno con Sion Reventarlo Directamente A ver ¿Qué haces? Tira otro escudo Perfecto Creo que no sabe que voy a ir a por él Curamos Evistamos Que podemos curarnos perfectamente Y ahora vamos a por Mu Nos lo quitamos de en medio Y ya no hay escudo que valga Ahí está Perfecto Vale, me voy a quitar a Luna también Para que no tenga doble turno Y mira Me quito dos personajes clave Que me molestaban bastante Y que ahora no me van a molestar Mierda tío Pensaba que Kiki iba a atacar Digo yo Se ataca a Kiki Y nos quitamos a la Badesa Y ya está Pero no No nos la hemos quitado Está rebotando un poco de daño La lentización Vale Va primero mi Shaka Que su Doko Así que Me renta Atacar con Shaka Aunque va a morir ahora En cuanto Doko Le lance a los dragones Pero bueno Da igual Perfecto Más cinco Quitamos a la Badesa Quitamos a Kiki De en medio Y me quito a Me quito a Doko Me quito a Doko Perfecto Pues hemos ganado Hemos ganado la partida Primera partida en Platino 5 La hemos ganado bastante fácil Ha costado un poco La verdad Ha costado un poco Porque me lo ha puesto Un poco difícil Sinceramente Pero nos lo hemos apañado Bien Nos han dado dos estrellas Porque ya hemos racha de victorias Y a ver si subimos a Platino 4 Molaría la verdad Subir a Platino 4 Para estar Menos cagado ¿Sabes? Aquí Porque no quiero descender Quiero seguir subiendo Por lo menos llegar a Diamante Y luego ya Bueno Que necesitaré el equipo Bueno Digamos O sea Tener el equipo bien hecho Que me faltan Ya os digo Me falta Poner el cosmos bien a Saga Me falta Hostia Adiós Me ha fastidiado Me ha fastidiado Voy a meter a Saga Pero no tengo el cosmos bien hecho de Saga Me falta poner bien el cosmos a Saga Me falta Arreglar a Kanon O sea Arreglar a Kanon Para que aguante y tal Y con eso Ya estaría Más o menos Hacer eso Y bueno Pues acabar el cosmos de Saga Que le falta a Rosario Pero es importante La verdad Tener eso Porque es que si no Aparte Tendría que tener repuestos Porque Con que me quiten A uno de los dos Ahora mismo me quitan Me han quitado Bueno No me acuerdo De lo cambio de los cosmos Pero bueno Da igual Me han quitado Voy a tirarlo ahí Me han quitado A Saga Con Arayashiki Y me fastidia bastante Realmente ¿A por quién voy? Es un Kanon rápido Yo quiero jugar con Kanon lento No Kanon rápido Quiero jugar con Kanon lento Me mola más el Kanon lento Que el rápido Aquí le mete el triángulo Le vas a meter un triángulo No Triángulo A por Saga Bueno Saga no va a hacer nada Realmente Es que literalmente No voy a hacer No vamos a hacer nada Vamos a esperarnos No tiene energía Así que Es tontería Gastar las vides No va a hacer nada Le damos el escudo Y ahora vamos a por Saga Con Arayashiki Ahora sí me lo guansoteo De una Perfecto Fuera Vale El que más baneado Crack Lo baneo yo del juego Ahí estamos Perfecto Lleva el combo Que yo quiero llevar Bueno He hecho el equipo De otra forma Evidentemente Pero Mal hecho Realmente Está mal hecho Porque no es así No funciona así No me metas en el tirano Con la saga Por favor Méteme a Sion 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 En serio Vamos a retirar esto Ahí está Perfecto Me ha liado ahí Me lo ha matado ya Hola Y ese daño Hola Y ese daño Como lo ha matado ya Esperamos un poco Tiramos el escudo A ver si salta No salta tío No salta para que me cure Vaya Pues Tengo el turno a Sion En teoría no debería de poder controlarlo Porque tengo un escudo puesto A ver si me quito a canon de en medio Si me quito a canon de en medio ya lo tenemos hecho Ahí está, perfecto Ha fallado, bien, no puede controlarme Con el escudo puesto Así que ahora a ver si me quito a canon de en medio y ya está Quitándome a canon de en medio lo tenemos hecho Duramos un poco, vale Ya por canon No tengo mucho porcentaje de escudo Pero bueno, me da el daño, no No me da el daño, tío Me lo quito ya, eh Da igual que tenga escudo Fuera, ya está, venga Se transforma en Saga Ya no me puede meter en triángulos Va a tener doble ataque en área Pero bueno, da igual Tengo que quitarme a Frodita en el sin de turno, eh Tengo que quitarme a Frodita en el sin de turno Porque es bastante molesto Todo el turno a Sion, vale Me va a atacar el canon Que está transformado en Saga No me quita mucho, bien, perfecto Tiramos las vides para reducir el daño que recibimos Quitándome a canon, que es su máximo potencial Y a Raya, pues lo tenemos hecho Bastante hecho Vamos a ver si me curo un poco Gracias, perfecto Tiramos esto Y voy a por a Frodita Que no quiero que me haga daño Porque si no me va a hacer mucha pupa Así que a Frodita fuera Perfecto Y bueno, pues me quito ya a canon A Saga Bueno, canon, Saga Como quieras llamarlo Porque está transformado en Saga realmente Pues creo que lo tenemos hecho En cuanto me quite a Saga de en medio Eh, lo tenemos hecho ya Daño en Aria Así que la timida de Frodita no me sirve Ahí está, perfecto Me han matado a ese Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Perfecto Escudo Curamos un poco con el jaboncillo Y reventamos a su Saga Y ya directamente Tenemos la partida hecha GG Ya está, GG Ha perdido ya Solamente le queda un Kiki Le queda una Marin Y ya está Ya está, fuera Bueno, pues la verdad que Ojo que intratables, eh Si ganamos otra más Subo ya a Platino 4 Creo, ¿no? Si ganamos otra más Creo que subo a Platino 4 Pues, oye, igual Eh, no tardando mucho Llegamos a A Platino A Diamante No sé Igual somos capaces de llegar a Diamante No tardando mucho O eso espero En cuanto tenga el equipo hecho Con buenos cosmos y eso El Saga dura a menos uno Porque no tiene los cosmos bien hechos La verdad Ha durado a menos uno por eso Vale, quiero banear a Junk Le baneo a Junk Lo tengo hecho Baneo a Junk Junk, Junk, Junk Ahí está Junk Perfecto Baneo a Junk Y ahora meto al Saga Es que es mortal Combo del Saga Con el daño en área Más Bueno, aquí está la luna Más Espérate un segundo Voy a mirar a ver si puedo poner a Voy a poner a Milo Yo que sé Poner a algo Me ha quitado el doble turno Que realmente es lo que me renta El doble turno Ahí ha sido muy listo Porque si me quita el doble turno Me la lía muchísimo Incluso Sé que no es lo mejor Pero voy a meter a la Abadesa Para poder silenciar O sea, desaprochar un poco La energía extra Del Kiki Poder silenciar al menos Vale Grasso divino Me quita a la Abadesa de en medio Bueno, con los Bides Le hago bastante counter No tengo a Amu Amu lo tendría que subir Amu lo tendría que subir Vamos a tirarle esto a Saga Con el Yosiki Pero va a tirar a Sion Ahí está Tiramos las Bides Perfecto Tiramos la curación Para curarnos un poco Ahí que nos ha bajado bastante vida Y ahora Pues espero que no me haga mucho daño No creo que me haga mucho daño Con las Bides Las tengo subidas al máximo Las Bides Si no me equivoco Así que No debería hacer mucho daño Ha tirado la Tímida Froyita Ok, perfecto Tendrá miedo que lo guansotee Pero realmente no sé Cómo piense que lo voy a guansotear No me da el daño Juraría Voy a intentar quitarle a Luna De en medio Creo que me da el daño ¿No? Para Luna Le ha dejado un hit He dejado un hit a Luna ¿A un hit? Ha quedado un hit Luna O sea, no se le ve ni la vida ¿Se puede ver la vida? No se puede ver Hay AF, tío ¿Ha quedado eso de vida? ¿En serio, tío? Bueno, me voy a quitar ahora Con la Kala Con la Kala directamente Ya me la quito Pero bueno Pero ahí a pesadilla, tío O sea Ahora tiene doble turno Y aprovecha para generar energía Gracias a eso Ha tenido una suerte ahí, tío Que madre mía Vale, fuera Luna Perfecto El Pegaso Divino El Seiya Está ahí un poco F en el chat Igual deberíamos aprovechar un poco No lo sé Vamos a curarnos un poco Por favor No te mueras Jun Porque Jun te necesito Compañera Te necesito Me da la energía Me da la energía Me da la energía Bajar un poco de vida ahí Aunque F F en el chat ahora mismo Me va a matar a Jun ya Cuando me mata a Jun ya estoy F Porque el Pegaso me revienta Sé que podría haber utilizado La Tignidad de la Frujita Pero realmente creo que me mataba igual Pegándome a otro Así que Me parecía tontería Gastarla así A eso Esta la pierdo Esta la pierdo Es imposible que Pueda hacer algo Contra el Pegaso Divino Este Esta Easy Gigi Para él La verdad O sea No podía hacer nada En ningún momento Voy a mirar a ver Que Cosmos lleva y demás Bueno, espérate Bueno, espérate Bueno, espérate Normal que me ganes Compañero ¿Estáis viendo esto? Como tiene subido los caballeros Tiene hasta el Kiki Mejor Tu Kiki es mejor Que vamos Mira el Pegaso Divino Esto Mira esto ¿Cómo no me va a ganar? ¿Tú? ¿Cómo va, chaval? Esto no funciona Porque Solamente queda el Saka, ¿sabes? ¿Cómo no me va a ganar? Acabáis de ver los Cosmos Que los tiene al 80 Tiene casi todos al 80 Tiene el Kiki al 70 O sea, eso aguanta Madre mía, ¿cómo aguanta? La Luna aguantó Un hit del Sion Para que veáis Así que bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Creo que ha estado guay Realmente los combates Se notan que Empiezan a ser de más nivel O sea, hay gente con Cosas bastante chetadas Y espero esta semana ya Dar la altura con los Cosmos Y traeros un equipo nuevo Que voy a usar a partir de ahora Para intentar subir A Diamante Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo ¡Adiós!